¿Cómo están ustedes? Nos ponemos en marcha en esta segunda edición informativa de Salto Visión. Segunda jornada, segunda edición en donde tenemos una temperatura de casi 20 grados a esta hora de la noche. Ha ascendido en forma importante la temperatura, pero ya se están pronosticando lluvias para la próxima madrugada. En este viernes 5 de agosto de 2016, mucha la información, muchos los temas para abordar durante los próximos minutos y cubriendo todo el departamento de Salto en vivo, 19 horas, 2 minutos. Nos ponemos en marcha, títulos y luego sí el desarrollo de estos temas. San Cayetano. El día de San Cayetano se celebra el 7 de agosto. En Salto, este domingo se convocarán los fieles que acuden a él como protector del pan y del trabajo. En ese momento, dialogamos con el encargado de la capilla para conocer los preparativos. Caso resuelto. La justicia procesó con prisión por homicidio a dos hombres de 26 y 29 años de edad, respectivamente, por encontrar los culpables del crimen de una joven mujer, cuyo cuerpo fue rayado en un descampado el pasado martes. Álvarez se retira. Al habilitar una serie de mejoras en Avenida Estrillo y San Martín, el intendente de Salto anunció la decisión de la empresa Ramón Álvarez de retirarse de Salto y no completar las obras en la Avenida Uribe. Deportes. La fecha número 11 de la Divisional A se juega el domingo en tres escenarios. El Patín Nacional se reúne en Salto y tendrá una gran actividad en el Bernasconi. Muy bien, muchos temas entonces para acercarles y desarrollar, pero vamos a comenzar en todo caso con uno de los temas de esta jornada que tiene que ver con el fallecimiento de un ministro de Estado. Nos referimos al ex ministro o al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, falleció esta madrugada, recibió los honores como ministro de Estado. El titular de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, falleció esta madrugada en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Montevideo a causa de una dolencia que sufría desde tiempo atrás. Para el velatorio, se destinó el Salón de Honor de la Sede Ministerial con los honores correspondientes al ministro de Estado. Posteriormente, sus restos descansarán en el Panteón de Casmo del Cementerio del Buceo. Eleuterio Fernández Huidobro, conocido como el Ñato, nació el 14 de marzo de 1942 en Montevideo. Fue dirigente político, periodista y escritor. Ejerció el cargo de ministro de Defensa Nacional durante la presidencia de José Mujica y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento durante la actual segunda presidencia de Tabaré Vázquez desde el 1 de marzo de 2015. Con un pasado guerrillero, Fernández Huidobro fue uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros durante los años 1960. Pasó 12 años preso durante toda la dictadura cívico-militar, siendo liberado en 1985. Asimismo, desde su prisión en 1972, participó de negociaciones con la cúpula militar en lo que se llamó la tregua armada, acontecimiento que relata en su libro homónimo. Bien, y ya las autoridades nacionales han determinado que quien estaba ocupando el cargo como segundo Menéndez sea el próximo, sea el ministro de Defensa Nacional entonces ante esta situación. Vamos ahora a otros temas. El domingo se lleva adelante la celebración de San Cayetano. Es una celebración anual el 7 de agosto que convoca a miles de feligreses en la capilla que está ubicada en el barrio Barbieri. El padre Luis Faccioli es el párroco de la parroquia de la Santa Cruz. Con él hablamos precisamente sobre la celebración y sobre las tareas previas. Ya hace tiempo que se vienen preparando a través de actividades, preparando a las personas. Hay gente que va a recibir la primera comunión, el bautismo. También se fueron preparando los artículos pequeños que se van vendiendo después del día de la fiesta también. Ya hay un grupo de señoras que lo están preparando. Se compraron ya las velas, entonces tenemos todo ya preparado para esa parte. Y la parte espiritual, lógicamente, también ya tenemos distribuidas los horarios de las misas, quién va a celebrar. Por ejemplo, a las 8 que se abre el santuario, ya comienzan con las confesiones. Siempre habrá sacerdotes para confesar o bendecir los objetos también que acá se compren. Entonces vamos a estar todo el día acá atendiendo a los peregrinos. Muy bien. Recordar de quién es San Cayetano. Es un sacerdote que de muy joven se dedicó a atender a los enfermos, a los carenciados, sobre todo a los enfermos por las pestes. Y bueno, también sufrió persecuciones por su dedicación a estas actividades. Realmente un ejemplo para seguir nosotros que tenemos tantos pobres y tantas necesidades acá en nuestro ambiente. Y yo creo que ayudando a la gente uno también se siente más reconfortado por la gracia de Dios. Y yo creo que esto es lo que nos enseña este santo, ¿no? Que es reconocido como el santo del pan y del trabajo. Uno viene a pedirle pan y trabajo. Y yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer para los demás. Tenemos que hacer esta providencia de Dios que se manifiesta a través del pan y del trabajo para quien no lo tiene. Bueno, el religioso señaló que con ayuda económica y aportes de muchos feligreses se hicieron una serie de mejoras allí en el predio. Incluso se amplió el mismo para recibir a los miles de feligreses el próximo domingo. Primero a las 10 los jóvenes van a animar el rezo del rosario de la misericordia, o sea, teniendo como tema de fondo la misericordia. A las 11 la primera misa. A las 16 la otra misa, precedida del rosario a las 15 y 30. Y a las 16 viene el obispo y va a hacer la bendición entonces de la ermita, de la nueva estatua de San Galletano. Y a las 19 la tercera misa. Alimentos no precedido y ropa, que es lo que más necesitamos aquí para después distribuir a la gente. Bien, y pasando digamos a lo que es el predio y la capilla, vemos que hay una transformación importante, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Sí, en un terreno que fue donado en la parte de atrás, se hizo una rampa, una subida y se construyó ahí una ermita muy linda. Y se mandó a hacer una estatua por un artista aquí de Salto, que va a tener un metro y medio, de San Galletano. Y ahí quedó un lugar muy lindo, digamos, para los peregrinos poder tener un lugar donde rezarle al santo, pedirle, agradecerle. El apoyo de la gente de la comunidad, mucha gente que donaron o cemento o dio el dinero o ropa mismo, que después se fue transformando en eso, también los elementos que precisamos para construir la ermita. Bien, y vemos que hay rampas de acceso, de fácil acceso para que toda la gente pueda ir, no hay problemas. Sí, por eso, no está totalmente concluido. Se va a ir terminando después, pero están las rampas, también para la ciudad, ruedas, están las escaleras y los pasamanos, digamos, para que las personas se sientan cómodas, puedan subir tranquilamente. Bueno, esas modificaciones estuvieron a cargo del arquitecto Claudio Sosa. Estaba precisamente por allí, por el predio, y con él hablamos. Me convocaron para una solución técnica y yo les propuse hacer algo un poquito más elaborado y, bueno, les gustó mucho la idea. Y, bueno, se empezó a construirlo con esta capilla, una capilla muy humilde, de un barrio muy humilde, con muchas dificultades económicas para poder hacer. La compra de materiales, después la parte de mano de obra era voluntaria, de gente que daba una mano a la capilla. Y lo fuimos haciendo y, bueno, fue un poco de milagro. Cuando parecía que se complicaba, surgía alguien que venía a dar una mano y, bueno, gracias a Dios, pensando que íbamos a hacer una parte nomás, pudimos concluirla. Bueno, básicamente se trató de hacer algo humilde, porque San Cayetano es un santo que vivió muy humildemente, a pesar de que era rico, de familia rica, él donó todo lo que tenía. Entonces, con esa idea dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, tiene que ser algo humilde. Entonces, el ladrillo visto nos pareció que, o me pareció que era bastante apropiado, pero como vivió el año, en la época del Renacimiento, me pareció una buena idea, bueno, trabajar con ciertos elementos arquitectónicos que se usaban en esa época, como el arco, la cúpula. Y, bueno, dio como resultado esta obra, que, yo qué sé, es bastante sencilla, no es una cosa del otro mundo, es bastante pequeña, pero creo que realza la figura de San Cayetano, que es para lo que fue construida. O sea, lo importante acá es... San Cayetano, que es para lo que fue construida, o sea, lo importante acá es la imagen de San Cayetano. Bueno, trabajamos en la parte de la accesibilidad, hasta cierto grado de avance, porque la comisión, el año pasado, antes de yo empezar a participar, ya había hecho una cantidad de trabajos. Y, bueno, lo importante, lo más importante, se hizo en base a la accesibilidad, y, bueno, el año que viene, si todo nos ayuda, y la parte económica, que es lo más importante, vamos a hacer otras partes más. Pero lo más importante está hecho. Es un templete que, en sí, le da cobijo a la imagen del santo, que hoy en la tarde estamos trasladando para acá, desde el taller donde el artista lo hizo, ¿verdad? Hacemos la pausa, en un ratito les informamos sobre mejoras que se hicieron en la avenida Trillo, mejoras de vialidad urbana, pero también lo más destacado fue, sin dudas, el hecho de llegarse a un acuerdo con la empresa Ramón Álvarez, para que, bueno, de mutuo acuerdo, esta empresa decidiera retirarse de las obras que venía realizando en la avenida Oribe. Por lo tanto, se abre un nuevo periodo en cuanto a un llamado a licitación y la posibilidad, incluso, de que la propia Intendencia pueda hacerse cargo de esa obra, pero eso lo comentamos en un ratito tras la pausada. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y Dab reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Usalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos, lo mismo para vos, mejor para el planeta. A ver, ¿cuál sería un buen momento para usar perfume? Siempre es un buen momento. Como salir a pasear, ponele, con tu mejor amigo, o cualquier domingo. Sos lindo, ¿eh? Incluso cuando estás triste. No necesitas una cita, ni ir a un boliche. De hecho, no necesitas hacer nada. Vos hacés la ocasión especial. Mirá lo que sos. Y mirá los nuevos perfumes Axe. Salí volando a buscar tu smartphone. En el mes del niño, elegí un Alcatel Pixi 4G en 24 cuotas en tu factura. Viene con el plan de 2 GB para que lo aproveches al máximo. Movistar. La verdad, no tengo ni tiempo para mi pelo. Pero me aplico Cor Intensa y me dura mucho más. Además me cubre esas canas que no quiero que se me vean. Mi pelo queda muy hidratado y con un olor tan rico como olor a flores. Y el precio, muy conveniente. Para mí es la tinta ideal. Nutri-Score Intensa de Garnier. 8 de cada 10 mujeres que la probaron, la prefieren. ¿Qué esperás para probarla? Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas. Control de presión arterial. Inyectables. Curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico. Con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Hola, ¿estás llegando a casa? Voy a Maxi porque preso el 50% de regalo en mercadería. Genial, nos encontramos en la zapatería. Llamemos a mamá. Uy, en una hora salgo y voy para allá. Hola mamá. Hola nena. ¿Qué pasó? Es la hora de la novela. Es que empezó la clásica liquidación de Macri. En una hora te paso a buscar. Y vos, ¿ya tenés con quién ir de compras? Volvió la clásica liquidación de Macri. El 50% del valor de tu compra te lo regalamos en mercadería. Apurate, es por pocos días. En la mañana de hoy se presentaron una serie de mejoras en la vialidad urbana, en este caso en la avenida Trillo y San Martín, allí muy cerca del predio de la Asociación Agropecuaria de Salto. El encargado del sector Gramont, Silvestre Hernández, detalló las obras ejecutadas. Estamos habilitando un nuevo camino recuperado por el equipo de trabajo y los funcionarios municipales, todo a base de ellos. Estamos muy contentos porque la gente está cumpliendo muy bien y está trabajando con muchas ganas. Y vamos a seguir porque está todo planificado para seguir trabajando y hay muchos tipos de trabajo para continuar habilitando como estamos hoy, habilitando trillos que estaban bastante feos y también sabemos que hay otras calles como a nuestro alrededor de acá, sabemos todo eso, que también de a poquito lo vamos a ir llevando adelante. Si bien tenemos un buen grupo de máquinas, pero se hacen inalcanzables por la cantidad de calles que están en mal estado. Bueno, más o menos, ¿qué metraje estuvieron arreglando? ¿Qué tipo de trabajo hicieron? Bueno, acá primero se levantó la carpeta que estaba en mal estado. Se ensanchó sobre toda esa línea de raíces ahí que se trabajó sobre lo máximo que se pudo ensanchar y después se hizo un afirmado para poder imprimir y llegar hasta la primera carpeta que después lleva el número 2 y el número 1 para crear una carpeta completa. O sea que por eso le dimos que le estamos habilitando este camino hoy porque no está aún terminado lo que lleva. Porque sabemos que ahí dice que no está. Bueno, entonces nosotros hicimos 1.400 metros aproximados con esto y bueno, y esperemos que la gente lo disfrute y que la gente esté del barrio y la zona acá, que estén conformes. Nosotros también se hizo también un hincapié porque acá están pasando todos los recolectores nuestros y entonces es un alivio para el desgaste de la flota. Bueno, quien ocupa el cargo de subjefe del gramo, Bernardino Zagardía, destacó los trabajos realizados y además muy satisfecho con la tarea cumplida por el personal municipal. Lo que más rescato siempre es el tema de los funcionarios, ¿no? Digo, recuperamos la dignidad como trabajadores, eso para nosotros es lo más importante. Sentirnos orgullosos del trabajo que tenemos, de la tarea que desempeñamos y del cambio que se está gestando en la ciudadanía. Antes la gente se paraba para insultarnos, ahora algunos se paran para felicitar. Digo, esto es un hecho real, creo que se empezó a ver, creo que se nos proporcionó lo... Lo que siempre pedimos es tener los medios para desarrollar nuestra tarea y tener los materiales necesarios, los que consideramos nosotros, los técnicos que son los mejores. No seguir con los sistemas que implicaban de que nosotros, para ser más específicos, digo, siguiéramos tirando la plata a la gente y perdiendo tiempo. Las dos cosas son importantes. Para eso nosotros tenemos que contar con la maquinaria necesaria y con el material necesario para desempeñar bien nuestra tarea, para que los trabajos sean duraderos en el tiempo. Porque yo siempre digo, hay materiales que son más caros que otros. Un día Andrés me preguntó qué tipo es material y yo le dije que la carpeta caliente. Me dijo, carito, le digo, sí, si lo mirás desde el punto de vista del gasto, sí. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la inversión, yo creo que vale la pena. Se jugó, se puso las pilas, nos dio el apoyo y bueno, estamos avanzando despacio. Se está avanzando despacio por la necesidad que tiene la gente, por la situación en que está la ciudad, por los fenómenos climatológicos y por un montón de detalles. Muy bien, señores, vamos a seguir ahora con otros temas. Se viene una jornada de patina artístico el próximo domingo en el Bernasconi. Un número muy importante de participantes van a estar participando durante toda la jornada prácticamente en este evento. Alicia Finossi es organizadora de la actividad y esto informó. Bueno, este plantel viene entrenando desde enero. Estamos con 32 patinadoras para representar al departamento. La mayoría de ellas ha clasificado primera en la regional. O sea que estamos con un plantel en buenas condiciones para ganar. Pero más que nada, este plantel viene trabajando desde el año 2009 con algunos recambios generacionales, obviamente. Pero las nenas se conocen hace mucho tiempo. Es un plantel importante. Tenemos un plantel acá y otro en Villa Constitución. Que competimos todos por la Escuela de Patina Artístico Salto. Que nuestra casa es Almagro. Y bueno, un agradecimiento enorme a los padres de este plantel que son los que trabajan en realidad para que todo salga perfecto. Son 700 patinadores más sus familias que han colmado los hoteles de Termas y de la ciudad. O sea que va a ser un movimiento importante turístico. Cuando dijeron que era en Salto a la semifinal, todos los profesores compañeros ya marcaron su presencia. Y bueno, nosotros trabajando y entrenando todos los días en Almagro para que Salto esté bien representado. Bueno, el evento cuenta con el apoyo también del área de deportes de la Intendencia. Jorge Soto esto dijo. La verdad que es un honor para Salto estar albergando hoy en día un campeonato nacional de patín. Que como se sabe, se está esperando alrededor de 600 o 650 patinadores y patinadoras. Es para nosotros un deber cumplir y apoyarlos, tanto como lo hacemos con los demás deportes. Creo que este deporte tiene un toque más femenino aún y también nos sentimos en el deber de apoyarlos. Fue un trabajo bastante largo que se hizo porque después de, también con la gente de Salto Nuevo, que después de haber prestado el estadio para la gente en situación de inundados, había quedado bastante venido a menos. No fue un trabajo fácil la recuperación. También agradecerles a ellos por ponerse a disposición. Y bueno, a la gente de Servicios Públicos también, que si no fuera por ellos que hasta ahora están trabajando. A la gente de Obras también. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo en conjunto. Y bueno, gracias a eso hoy en día se va a estar pudiendo albergar un campeonato nacional que no es poca cosa para Salto. Y bueno, que se va a ver movido el fin de semana por el sentido de que van a venir alrededor de 600 familias. Bueno, y en un rato nada más, en un rato a partir de las 8 de la noche, en el estadio Maracaná, mítico estadio Maracaná, se pone en marcha lo que es la ceremonia inaugural de las Olimpiadas 2016. Un informe para conocer otros detalles. Uruguay estará presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con la delegación más numerosa en materia de estas citas deportivas. 17 serán los deportistas que en definitiva van a competir en la cita brasileña. Hablamos de atletismo, donde va a estar presente Emiliano Laza, Débora Rodríguez, Andrés Silva, Nicolás Cuestas, Martín Cuestas y Andrés Zamora. En vela, la sanducera, Dolores Moreira, Alejandro Foglia, Pablo De Facio, Mariana Foglia. En natación, Martín Melcolián, Inés Remersaro. En tenis, el salteño Pablo Cuevas. En deportes secuestres, Néstor Nielsen. En remo, Jonathan Esquivel, quien va a ser el primer uruguayo que va a competir en los Juegos de Río. Será este sábado a partir de las 8 y media de la mañana. En judo, Pablo Apramian. Y en pesas, va a competir por Uruguay. Sofía Enoxon Rito. En este caso, una competidora de 30 años que va a representar a nuestro país en esta nueva cita de Juegos Olímpicos. Que se realiza desde este viernes durante un mes en Brasil. Muy bien. Se espera con mucha expectativa lo que va a ser esta ceremonia inaugural. Repetimos, 8 de la noche de Uruguay. A través de diferentes espacios televisivos se va a poder apreciar dicha inauguración. Hacemos la pausa, tenemos otros temas en minutos. Llegó el nuevo Drive Líquido. Con gran poder de limpieza. La combinación perfecta entre limpieza profunda y perfume. Nuevo Drive Líquido. Limpieza profunda con dos veces más perfume. Probalo. ¿Sabías que las bacterias de tus axilas son las causantes del mal olor? Por eso, creamos el nuevo Rexona antibacterial. Una protección superior que te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona no te abandona. Salí volando a buscar tu smartphone. En el mes del niño, elegí una Catel Pixi 4G en 24 cuotas en tu factura. Viene con el plan de 2 gigas para que lo aproveches al máximo. Movistar. Soy Camila Coelho y estamos en el backstage de un evento fashion. La tendencia para esta temporada, ondas naturales, un look descontracturado. Pero, ¿podemos hacerlo en casa? ¿Cuál es el secreto? Nuevo 13M despeinado perfecto. Con extracto de algas marinas, shampoo, acondicionador y spray texturizador para ondas. Nueva línea para crear ondas. Texturiza el pelo y ayuda a formar ondas con un look natural. Ahora podemos lograr este look en casa. Nuevo 13M despeinado perfecto. ¿A qué estás jugando, mi amor? No estoy jugando, papá. Estoy ayudando junto a Salus a proteger a mis nuevos amigos. ¿Y quiénes son? Los animales de nuestra fauna. Porque su hogar está amenazado. Con cada Salus que tomamos podemos colaborar. Ingresamos el código de la botella en juntosdejamoshuella.com.b y ya estás ayudando. ¡Juntos dejamos huella! ¿Y vos también podés dejar tu huella junto a Salus? La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa, vos tenés tu agua. En Casa Yañez. Más oportunidades para disfrutar con nuestras ofertas comprando con Creditel, que te da 16 cuotas sin recargo y ganá un coche cero kilómetro. Además, te facilitamos la tarjeta para adquirir colchones, muebles y electrodomésticos. Todo en Casa Yañez. Junto en Viaturu Viajes. Bueno, en la tarde de hoy y hasta el domingo se ha puesto en marcha lo que es la quinta edición del Salto Ovino. Ya hemos estado informando básicamente algunos detalles de lo que va a ser esta propuesta que se está desarrollando en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto. Hasta el próximo domingo estará habilitada. Asistieron a lo que fue esta inauguración autoridades departamentales, civiles, policiales del Ejército, también representantes de organizaciones vinculadas a la producción, al ámbito político y también al ámbito social. En la parte oratoria participaron el presidente de la institución anfitriona, es decir, la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantín, el coordinador de eventos, Carlos Ardáis, y el intendente de Salto, el doctor Andrés Lima. Esta fiesta Salto Ovino forma parte de un calendario anual de actividades que lleva adelante la Asociación Agropecuaria y que se complementa con lo que es en octubre la Expo Salto. En el predio ferial entonces de la Agropecuaria, hasta el próximo domingo, está habilitada esta quinta exposición del Salto Ovino con entrada libre y gratuita. El domingo también se prevén algunas actividades artísticas para poder precisamente apreciarlas en el escenario que se ha instalado en ese predio de la Asociación Agropecuaria. Muy bien señores, esta mañana con motivo de la presentación de los trabajos de mejoras en la avenida Trillo, allí también se destacaron estas tareas, pero además también se anunció formalmente la decisión y el acuerdo que se arribó con la empresa Ramón Álvarez para, de esta manera, la empresa retirarse de lo que eran las tareas que venía realizando en dicha avenida, que por supuesto no colmaban las expectativas de las autoridades y es visible quienes transitan por allí ver el estado en que quedó dicha arteria de tránsito. El propio intendente destacó los trabajos que se hicieron en la avenida San Martín, pero además también hizo este anuncio. Volver a destacar lo que mencionó tanto Hernández como Zagardía. Esto es un trabajo que se hizo exclusivamente con funcionarios de la Intendencia, con recursos propios. Aquí son 1.400 metros de caminos por Trillo y por calle San Martín que se han mejorado sensiblemente y esto apunta naturalmente a una mejor calidad de vida, a mejorar las comunicaciones. Iremos haciendo este trabajo de a poco, pero lo importante y eso es lo que queremos transmitir a la población es que estamos realizando todo la Intendencia y en particular el Departamento de Obras y los funcionarios dando el 100% y este un poco es el resultado de ese trabajo. Y lo otro que mientras veníamos hacia aquí para lo que es esta presentación de las mejoras, hemos tenido otra muy buena noticia. Creo que para nosotros estamos convencidos que es una muy buena noticia y es que en la ciudad de Montevideo, en una mediación que promovió la Intendencia en donde participó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Ramón Álvarez, hoy quedó acordado de común acuerdo que la empresa Ramón Álvarez se retira del Departamento de Salto. Esto abre las posibilidades a que la Intendencia, veremos si hacemos una nueva licitación, si contratamos a alguna empresa o lo hace la Intendencia o se lo hace de común acuerdo entre Intendencia y alguna empresa privada, pero en definitiva a partir de esta decisión que hoy tomó la empresa Ramón Álvarez y que involucra no solo a la avenida Manuel Oribe, sino también a la avenida Reiles, bueno, el escenario ahora es otro, vamos a poder arreglar ambas avenidas, Oribe y Reiles, como todos pretendemos, como la población lo viene reclamando. Y bueno, para nosotros es entonces hoy una doble alegría por lo que significa la presentación de esta mejora aquí en Trillo y San Martín y por lo que mencionaba en cuanto al Oribe y la avenida Reiles, que a partir de ahora podremos encarar un trabajo profundo, un trabajo responsable, un trabajo de calidad, que es lo que todos queremos. Bueno, precisamente sobre el tema, el Intendente agregó que existe un remanente de dinero del Fondo del Interior que de alguna manera se va a buscar o llegue a la Intendencia para poder llevar adelante y concretar esa obra. ¿Qué repetimos? ¿Se va a estar viendo la posibilidad o se va a estar estudiando si se hace un nuevo llamado a licitación o si la propia Intendencia se encarga de llevar adelante las obras en esa arteria de tránsito? Bueno, sobre el tema, esto decía el Intendente. Ese dinero también es importante que lo pregunten. Ese dinero se va a destinar a la mejora de la avenida. Es decir, no es un dinero que haya que pagar a la empresa Álvarez, con lo cual destacar al director Elvio Machado, al coordinador de obras, Álvaro Gómez, y al asesor jurídico, Jorge Libardi, quienes participaron de esta negociación y este es el resultado beneficioso que hemos obtenido para el departamento de Salto. Así que veremos, en todo caso habrá que coordinarlo con el director de Hacienda, con el director de obras, con planificación, ver de qué manera seguimos con la avenida Oribe y la avenida Reiles, pero sin duda que es una muy buena noticia para todos nosotros. Tiene que ser rápido, ¿no? Sí, sí, rápido. El tema que acá la Intendencia no podía intervenir directamente en la medida en que había una licitación que fue adjudicada a su momento, había una negociación en proceso, hoy terminó, hoy se llegó a un acuerdo, la empresa Ramón Álvarez abandona la obra y a partir de adelante la Intendencia resolverá qué es lo que hace en ese lugar. ¿Cómo están los trabajos con las empresas privadas precisamente en ese sentido, de obras? Bien, venimos trabajando muy bien. En este momento hay cuatro empresas privadas que están trabajando en el departamento de Salto, la empresa Cujó y la empresa Vicio en la ciudad, en el interior la empresa Osusa, la empresa La Española, es decir que en ese sentido hemos logrado una muy buena respuesta de las empresas privadas, pero también quiero destacar todo el trabajo que viene haciendo la Intendencia, los funcionarios y de ese trabajo conjunto tenemos este presente en donde hoy es la Trillo y la Avenida San Martín, pero dentro de pocos días será nuevamente un tramo de ascencio, será calle 33, será calle Sarandí, está finalizando también los arreglos que se están haciendo en la ex Ruta 3, en el acceso a través de la represa de Salto Grande, ayer se estaba colocando carpeta en calle Paraguay, es decir, se viene mejorando sensiblemente lo que es las calles de la ciudad. Es un trabajo que nos va a llevar años, porque como lo decía Zagardía y Hernández, prácticamente hay que hacer a nuevo la ciudad, pero bueno, aceptamos el desafío y lo iremos haciendo a poco. Bueno, hablamos con el director de Hacienda, el señor Gustavo, licenciado Gustavo Chirif, por precisamente este tema y que complementó básicamente esta situación que se dio con la empresa, se entiende que fue la mejor salida que se encontró, tanto para la Intendencia como para la propia empresa y el propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Bueno, sobre la situación y sobre el particular, esto dijo. Bueno, para nosotros fue la mejor solución esta del retiro de Álvarez de esa licitación, porque para nosotros no podía significar las demoras que se estaban dando y sobre todas las cosas de que si nosotros íbamos hacia una rescisión de licitación, podía haber un juicio contra la Intendencia. Esta determinación de la empresa Álvarez de retirarse de esa licitación, a nosotros nos abre otras puertas, digo, para que por medio de un llamado a licitación o por medio de la propia Intendencia a hacer las obras, poder seguir trabajando ahí en la avenida Oribe. Obviamente que es un insumo de dinero muy importante, ahí hay un dinero que nosotros decimos está enterrado, pero que no se ve lo fruto, porque realmente quedó muy mal la avenida Oribe, y hay que hacerla prácticamente nueva, un recapado nuevo, lo habíamos hablado con Elvio Machado, digo, los costos que tendría que tener, y es prácticamente el doble de lo que tendría que haber estado, si hubiese estado Álvarez. Eso parte de ese dinero de que hoy está en el FDI, es decir, que no lo tiene la Intendencia, tiene que ser a través de certificaciones. Y la otra parte, que también es una parte importante de dinero, que la Intendencia va a volcar, que ya estaba previsto, y va a volcar para trabajar ahí en la avenida Oribe. Obviamente que va a haber que afinar muchísimo, ver también todo lo que tiene que ver con la presupuestación, las horas, la maquinaria que se va a trabajar, pero es un objetivo, digo, sí, ahora ir hacia la Oribe, digo, arreglar eso, que realmente está muy mal. Bien, ¿y qué montos se manejan como para dejar eso en condiciones? Y unos 30 millones de pesos, eso sería más o menos lo que se estaría manejando, que es muchísimo más de lo que estaba faltando para que hiciera Álvarez. Pero obviamente digo que para nosotros la mejor, decíamos, solución era el retiro, porque nos deja las manos libres para poder nosotros sí, o negociar con otras empresas, o hacer un llamado a licitación, o comprenderlo dentro de algún proyecto de fondo de desarrollo. Muy bien, señores. Vamos al capítulo deportivo. Fútbol este fin de semana en la Divisional A únicamente. Recordamos que la Divisional B suspendió su etapa de este fin de semana. Pero vamos al detalle en la Divisional A. La primera fecha de la segunda rueda del fútbol a nivel de la primera Divisional A se va a jugar el próximo domingo en tres escenarios. En el estadio Dickinson a primera hora, 13.30, Ferrocarril va a enfrentar al conjunto de Progreso con el arbitraje de José Gabriel de los Santos. Y a segunda hora, 15.45, Universitario va a enfrentar a Nacional con el arbitraje de Walter Araujo. En el estadio de Gladiador, en el barrio Ortigas, a primera hora, un partido clave por la zona del descenso. Fénix va a jugar ante Dublín Central con el arbitraje de Gustavo Barbosa. Y a segunda hora, Gladiador va a enfrentar al conjunto de Saladero con el arbitraje de Fernando López. La actividad se va a cerrar en el Rufino Araujo, en la cancha de Seibal. 13.30 para Salto Nuevo ante Salto Uruguay con el arbitraje de Néstor Martínez Vital. Y a segunda hora, 15.45, Seibal va a enfrentar al conjunto de River con el arbitraje de Aníbal González. Muy bien, tenemos también información sobre básquetbol. Continúa el torneo de preparación que organiza la Liga Salteña. En el final de la tercera fecha del torneo de preparación de básquetbol a nivel de Primera División, Salto Uruguay derrotó al conjunto de Universitario por 65 a 56. El resultado que lo deja el conjunto a Viceleste como único equipo que le puede pelear el torneo de preparación al elenco de Nacional, que lleva tres partidos ganados en lo que va de este torneo, esta primera parte de El Salteño. 19 puntos para Federico Flores, el mejor jugador del partido y del conjunto de Salto Uruguay, agregando 11 rebotes y 5 asistencias por el lado de Universitario. Lo mejor pasó por las manos de Nicolás Lewis. 5 triples en la primera parte para el conjunto de Universitario, que así se mantenía en el juego hasta que en el segundo periodo comenzó a tomar distancia el conjunto de Salto Uruguay para plasmarlo ya en el tercer cuarto y abrir una ventaja de 18 puntos. 19 puntos al goleador para Federico Flores en el lado de Salto Uruguay. También agregó 13 puntos Renzo Giacometti y 7, en este caso Pablo de los Santos. El mejor del universitario fue Lewis con 27 unidades y le siguió Eduardo Taure, el capitán, con 11. La actividad del torneo de preparación va a continuar el próximo lunes, ya con la disputa de la cuarta fecha, partido que van a sostener Salto Uruguay ante el ciclo esportivo. El miércoles 10 Ferrocarril va a enfrentar a Salto Uruguay en partido atrasado correspondiente a la primera fecha de este torneo de preparación. Y la cuarta fecha va a continuar el viernes 12 con el partido entre Juventus y Ferrocarril y se va a cerrar la fecha con el juego entre Universitario y el conjunto de Nacional. El próximo sábado en el Reducto Rojo a partir de las 20 horas. La actividad a nivel de primera división que lo tiene entonces Salto Uruguay como único equipo que puede pelearle el campeonato de preparación a Nacional. Nacional que lidera con tres ganados, viene de superar al conjunto de Ferrocarril por mínima. Y Salto Uruguay que ganó dos partidos y los dos jugando de condiciones de local, el equipo que dirige técnicamente Juan Pablo Testa. Bueno, del básquetbol volvemos al tenis Federico Dondo, extensa nota que tuvimos con él. La actualidad del tenis local y otros aspectos vinculados a ese deporte. Por un lado sorprende porque no por las condiciones sino por el tema de esa de la lesión que fue bastante duro. Estuve cuando me acuerdo que estaba volviendo a jugar y estuvimos ahí charlando hace dos años más o menos y realmente tenía muchas dudas él. Y fue una lesión complicada, el tenis tenía que estar dos horas picando, saltando para todos lados, recuperar todavía al otro día lo mismo y así todo el tiempo, semana tras semana. Y parecía difícil que una lesión tan complicada de repente pudiera volver y no tener problemas. ¿Qué fue lo que hizo? Creo que nadie más que él creyó en eso. Tanto así y bueno, es increíble. Después la parte tenística, bueno, sin palabras. Siempre se lo veía con un gran potencial. A veces la cabeza le jugaba un poquito en contra o cuando venía bien tenía una lesión porque siempre ha tenido lesiones Pablo más o menos cada dos, tres años o en la espalda o en la rodilla y esta última que tuvo que estuvo casi dos años. O sea que siempre tenía una cosita y parecía que se le iba la cosa y no decía... Tiene potencial bastante los 20 pero de repente no necesita continuidad y se veía difícil eso. Y bueno, lo logró la verdad que espectacular. ¿Hay una política de club de meros que todos vengan a jugar acá o es como en otros deportes y a nivel infraestructura de departamento de sacar los deportes, fútbol, natación, handball, sacarlo a distintos lugares del departamento? Bueno, lo que yo sé es que el club obviamente trabaja para sus socios. Sé que hay muchos becados de natación, más que nada creo que en fútbol se beca algunos también. Pero bueno, en tenis, que yo sepa actualmente, no está pasando. Creo que hay unos proyectos de hacer algo de tenis, no por medio del club de meros, pero algunos docentes que conozco de hacer algo en las plazas de deportes. Capaz que en un futuro, si ahí sale la cosa, funciona, sacar cuenta de los mejores o los destacados o los que quieran ir a más, traerlos para el club. Pero el club básicamente se trabaja con los socios. Bien, señores, hay dos personas procesadas con prisión por el homicidio de Claudia Mireya Curve, lo que, cuyo cuerpo apareciera en las inmediaciones del autódromo el pasado martes. La jefatura de policía de Salto dio los detalles en cuanto al procesamiento de estas dos personas. En un ratito lo ampliamos. ¡Gracias! Superpromo Franquicias dos mil dieciséis en La Cardio. ¡Afíliese ya! Si usted tiene entre cero y sesenta años, durante doce meses paga el cincuenta por ciento de la cuota. Desde los sesenta y un años, durante seis meses, paga el cincuenta por ciento de la cuota. El médico a su casa las veinticuatro horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con treinta y cuatro años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. ¿A qué estás jugando, mi amor? No estoy jugando, papá. Estoy ayudando junto a Salus a proteger a mis nuevos amigos. ¿Y quiénes son? Los animales de nuestra fauna. Porque su hogar está amenazado. Con cada Salus que tomamos, podemos colaborar. Ingresamos el código de la botella en juntosdejamoshuella.com.b y ya estás ayudando. Juntos dejamos huella. ¿Y vos también podés dejar tu huella junto a Salus? La verdad, no tengo ni tiempo para mi pelo. Pero me aplico cor intensa y me dura mucho más. Además me cubre esas canas que no quiero que se me vean. Mi pelo queda muy hidratado y con un olor tan rico como olor a flores. Y el precio, muy conveniente. Para mí es la tinta ideal. Nutri-Score Intensa de Garnier. Ocho de cada diez mujeres que la probaron, la prefieren. ¿Qué esperás para probarla? Hola, ¿estás llegando a casa? Voy a Marti porque te soy 50% de regalo en mercadería. Genial, nos encontramos en la zapatería. Llamemos a mamá. Uy, en una hora salgo y voy para allá. Hola, mamá. Hola, nena. ¿Qué pasó? Es la hora de la novela. Es que empezó la clásica liquidación de Macri. En una hora te paso a buscar. Y vos, ¿ya tenés con quién ir de compras? Volvió la clásica liquidación de Macri. El 50% del valor de tu compra te lo regalamos en mercadería. Apurate, es por pocos días. Maleducados, impertinentes del sabor, gente que disfruta la comida de verdad, la comida rica, esa que todos queremos. No esperen más. Aquí tienen. Les debíamos las pastas. Nuevas pastas Nor, hechas con 100% trigo candeal. Ahora todo lo bueno de Nor, también en pastas. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa, vos tenés tu agua. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Bueno, finalmente la justicia procesó con prisión a dos personas por el homicidio de Claudia Mireya Curbelo, de 24 años, quien fuera hallada, su cuerpo sin vida, el pasado martes en horas de la noche en las zonas del autódromo. La policía informó oficialmente sobre este hecho. Referente al homicidio de Claudia Mireya Curbelo Domínguez, de 24 años de edad, quien fuera hallada sin vida el pasado martes 2, se hace saber que el móvil del homicidio fue debido al hurto de un celular. De las declaraciones de siete masculinos detenidos, surge la información de que dos de ellos estarían involucrados al homicidio de la mujer. Se supo que el sábado a la madrugada, la auxisa se encontraba en compañía de dos hombres y en determinado momento se retira habiéndole hurtado el mencionado teléfono móvil a uno de ellos. Y este aparato tendría información vinculada a ilícitos. Culminadas las actuaciones del juez penal de cuarto turno, el magistrado dispuso procesamiento con prisión de José Artigas de Freitas Rodríguez, de 26 años de edad, poseedor de varios antecedentes penales, por comisión de un delito de homicidio en reiteración real con un delito continuado de violencia privada agravada en calidad de autor. El procesamiento con prisión para otro hombre de iniciales AYAD, de 29 años de edad, por la comisión de un delito de homicidio en calidad de coautor, mientras que para el resto de los detenidos dictaminó recuperar la libertad. Intervino, seccional tercera. Muy bien, así de esta manera quedó este homicidio entonces aclarado. Vamos a cambiar de tema. El empresario y también candidato político, dirigente político, Edgardo Novik, recorrió Salto durante estas últimas horas. Mantuvo reuniones con diferentes medios de comunicación, pero también con diferentes representantes de partidos políticos aquí de Salto, hablando de la concertación, hablando de lo que es precisamente su propuesta de algo con Salto Visión, precisamente sobre los objetivos de esta gira. La verdad que estamos muy conformes, acá en Salto se nos está uniendo mucha gente, estudiantes, muchos jóvenes. Ahora tenemos una reunión con chicos mayores de 15 años y que van a votar por primera vez y que nos ponen muy contentos que estén entusiasmados en hablar de política y un poco porque también están desconformes con este gobierno, ellos o sus familias. Nos juntamos con trabajadores, jubilados que se están acercando, gente jubilada, pero que son jóvenes que quieren aportar y que creen en esta propuesta nuestra. Así como también políticos de todos los partidos, blancos, colorados. Hay muchos grupos jóvenes frente a amplistas que se nos están juntando. Eso nos pone muy contentos y gente que está desconforme con el gobierno actual y que quiere escucharnos y que quiere arrimar y que creen en esta propuesta que nosotros estamos hablando, de que se tiene que terminar de derecha a izquierda que tanto ha dividido a los uruguayos y tanto ha dividido al mundo. El propio Papa lo dijo en Paraguay que las ideologías han dividido las sociedades y Obama lo dijo ahora en Argentina. A los jóvenes les dijo menos importancia de la ideología, sean más pragmáticos. Y eso es lo que nosotros queremos venir a decir. El Uruguay tiene que ser un Uruguay productivo, un Uruguay donde las empresas públicas funcionen. Hay que achicar el Estado y hay que darle mucho más importancia a la educación y hay que pensar en un país productivo para que los jóvenes no estén pensando en ser empleados públicos, no quieran ir a trabajar a Antela, OSE, a UTE o a la Intendencia. Que empiecen en un trabajo digno que haga crecer al Uruguay. Cuidar los dineros del país. Nosotros hablamos de dos palabras en la campaña de Intendencia, que ahora la usan muchos políticos. Despilfarro y gestión. No despilfarrar más la plata de todos los uruguayos que la despilfarraron y ahora cómo lo arreglan, cobrando más impuestos. ¿Y a quién le cobran más impuestos? Al trabajador. Y no da para más. Y gestionar bien, cuidar bien, ahorrar en los momentos que hay que ahorrar. Despilfarraron el dinero en 10 años de crecimiento. Han puesto gente que no estaba capacitada para gobernar las empresas públicas, administrar las empresas públicas como ANCAP, ANTEL, UTE. Hay que poner gente que esté preparada, que cuide la plata de los uruguayos. Muy bien, hay más sobre este particular. Algunos otros temas que abordamos con el candidato del partido de la concertación. Pero otro tema importante que surgió en la jornada de hoy tiene que ver con la sala de lactancia materna que se dejó habilitada en el Hospital Regional de Salto. Participó la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg. Habló sobre la tarea que se realiza en el marco de esta campaña de lactancia. Estamos hoy a primera hora de la mañana, igual destaco antes de la inauguración de esta sala en este hospital, en este departamento, pero Hospital Regional de Salto. Trabajamos con los equipos de dirección, de la Administración de Salud del Estado, del hospital y de la red de atención de primer nivel. También con el equipo de Uruguay Crece Contigo, el Ministerio de Desarrollo Social, viendo lo que es el proceso asistencial de las mujeres, de las mujeres embarazadas y de los niños. Y hoy puntualmente, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, estar inaugurando esta sala hoy de lactancia, que ha sido gestionada por parte del Club de Leones, con toda la asociación que ustedes conocen, el gran sentido de pertenencia que tiene en el país, pero particularmente en este departamento, ha hecho posible esta sala de lactancia que estamos hoy nosotros, trabajando desde el Ministerio de Salud Pública, también hay con el Banco de Previsión Social, y hay un proyecto en el Parlamento, de que en cada uno de los lugares de trabajo, donde haya mujeres en etapa vinculada a la posibilidad de tener un embarazo, en la etapa de fertilidad, de tener una sala de lactancia. La sala de lactancia tiene que estar habilitada por el Ministerio de Salud Pública, pero es en un lugar chico, no requiere demasiada infraestructura, sino un mínimo equipamiento, un heladero, un lugar confortable. Para nosotros es muy importante, en la promoción de la lactancia que estamos trabajando en una estrategia de una política pública, que también se acompañe de hechos concretos. O sea, esta sala de lactancia hoy, en este hospital, consolida una política de la antaxia que viene desarrollando este departamento, desde la gestión del Banco de Leche, pero de las buenas prácticas de alimentación que se desarrollan por parte de los equipos de salud. Y esta sala de lactancia hoy permite, en este piso que tanto para las mamás, cuando están en la etapa, por alguna transitoriedad en el hospital, pero sobre todo para las trabajadoras de este hospital, que tengan un lugar con privacidad, intimidad, para realizarse la extracción manual, mientras que están cumpliendo horarios en su jornada laboral. Muy bien, el dólar cotiza al cierre de la jornada, 28.85 a la compra, 29.95 a la venta. El peso argentino, 1.40 y 2.40, real 7.95 y 9.55 y el euro 31.55 a la compra, 33.90 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este, Casa de Cambio. Allí estamos viendo la previa de lo que es la inauguración de estos Juegos Olímpicos 2016 de Río. Son 80.000 personas las que están participando en vivo en el estadio, el mítico estadio de Maracaná. 6.000 personas las que van a estar participando de las diferentes actividades artísticas que allí se desarrollen. Pero, por supuesto, a través de la televisión y de las diferentes plataformas, son miles de millones en todo el mundo que seguramente seguirán de cerca a esta inauguración y lo que van a ser las actividades deportivas que ya se están cumpliendo por otra parte y que se extenderán durante casi un mes. La imagen, entonces, en vivo del estadio de Maracaná tan importante para lo que es Uruguay, sobre todo en el ámbito futbolístico que hoy recibe a miles de atletas de todo el mundo, entre ellos la delegación uruguaya. Muy bien, ya sobre el final, dejándoles, entonces, estas imágenes, diciéndoles que hay 20 grados de temperatura que se viene un fin de semana con cielo algo nuboso, la posibilidad de lluvias este sábado, domingo nuboso pero sin lluvias, temperaturas entre 6 y 18 las máximas previstas. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto haberles acercado toda la información. Buen fin de semana, lunes 12.30. Es el reencuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!